Rafael, cuando tú eras niño en Logroño y veías a una persona de 80 años, ¿tú pensabas que cuando tuvieras 80 años tendrías el aspecto tan saludable que tienes ahora? No se me pasó por la imaginación nunca eso, nunca. Aparte que entonces había menos gente de 80 años. Ahora 80 años los cumple cualquiera. De todas maneras, esta crueldad de los niños, yo cuando oía toser a un viejo, cuando yo era niño, creía que lo hacían a posta para fastidiar. Y ahora que todo soy yo... ¿Te das cuenta de que no es así? Me arrepiento. ¿Y cómo has conseguido llegar a los 80 años con tanta salud, tanta alegría, habiendo trabajado tanto? Yo lo atribuyo a que no sé conducir. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pues mira, me dejas tranquilo porque yo no tengo ni el carnet de conducir. No, yo tampoco. Pero es que yo voy desde toda mi vida, voy siempre que puedo a los sitios a pie. Yo creo que es eso, la tranquilidad, el sosigo, cuando he tomado las cosas, no he competido. Los únicos problemas que he tenido yo conmigo mismo, serios, son que si yo a la hora de dormir, a lo largo del día, he hecho algo de lo que no estoy satisfecho, me pongo coloradísimo. ¿Tienes mala conciencia? Sí, pero como está la luz apagada... ¿No te das cuenta de tu rubor? De manera que no, no me he mortificado mucho, no he creído que el dolor sea algo que enaltece, que el dolor pues ennoblece, no, no. Yo siempre he pensado que una vida placentera, dentro de unos límites, ¿no? Pues que es mucho mejor que eso que en la vida española se ha recomendado tanto, que es sufrir. Y sacrificarse. Sí, sí, en España se nos ha recomendado... Ahora ya no, pero en aquellos tiempos donde yo me formé, estaba muy bien visto sufrir, sufrir y sacrificarse, sí. Yo conté muchas veces que en mi casa, pues algunas veces se hablaba comiendo y nos reíamos. En mi casa, mi padre era sastre y trabajaba en la misma casa, era un sastre modesto. Tenía dos, dos chicas, dos oficiales y mi madre que también cosía. Y yo me acuerdo de mi infancia, pues mi padre por la tarde, me acuerdo, estaba cortando y cantaba, cantaba trozos de zarzuela. Y aquellas dos chicas y mi madre le hacían los coros. Y en este ambiente, pues es donde yo me formé, ¿no? Y era muy placentero. Sin embargo, mi madre, cuando lo pasábamos demasiado bien, adoptaba esa actitud de las madres españolas de entonces y decían mucho, ya lo pagaremos, ya. El hecho de que lo estábamos pasando bien. O sea, que es un sentido penitencial de la vida, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Estás hablando de los años de tu infancia en Logroño y siempre has recreado con mucha gracia el terrible ambiente moral que se vivía en la España de los años 30 y 40, ¿no? No, sobre todo la posguerra. El recuerdo que yo tengo de aquella posguerra en los escolapios hasta los 14 años. Indigestado de misas, de rosarios, de ejercicios espirituales, que eran todos una cosa terrible. Y del sentido del pecado rodeándote constantemente. Siempre, 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 siempre. Entonces eso es lo que yo, esa posguerra que dura, yo creo que dura hasta tejero. Que no se acaba nunca. Esto está muy bien, la posguerra de los dos tejero. Yo creo que sí. De todos modos, aquellos años los padeciste, pero han sido fundamentales para lo que luego ha sido tu vida y tu obra. Bueno, sí, supongo yo sí, sí. No sé quién dijo que la única patria de verdad es la infancia, ¿no? Pero en la infancia te adquieres un idioma, adquieres unos gustos. Por ejemplo, yo a la hora de leer, soy un lector empedernido. Yo todas las noches de mi vida he leído. A menudo, con una copa de más. Con lo cual, al día siguiente no me había enterado de nada y he tenido que volver a leer. Pero creo que todas las noches de mi vida me he ido con un libro a la cama. Y entonces yo aplico a la lectura el mismo sistema que a la hora de comer. O sea, yo no niego que haya comidas muy buenas, excelentes, exquisitas, pero si no me gustan, yo no las pido. Claro. Con la lectura me pasa lo mismo. Ya puede haber autores extraordinarios. Yo no niego que son excelentes, que son genios. Pero si no me gustan, pues yo los dejo y no me siento culpable. Porque ya cuando, ya teniendo 14, 15, 16 años, eso que tú has dicho, el sentido del pecado, yo lo perdí en seguida. O sea, yo me sentía, me puedo sentir culpable, pero no en pecado. O sea, yo no creo, me siento culpable de una manera civil. Y eso lo perdí en seguida. En la novela Los Europeos que acabas de editar, hay una cosa que me gustó muchísimo, hablando de lo de los pobres. Que emplear la expresión tener escrúpulo de pobre. Porque dices que a los pobres les gusta pagar. Cuando están en un bar con gente les gusta pagar. No pagan nunca. No, no, no. Este hombre, ¿cómo se llamaba? Aquel tan rico, este hombre que le raptaron, esto ya es la memoria. ¿De Patricia Gers, el padre? No, era otro rico. Este en los trajes no llevaba bolsillos. No los necesitaba. No, porque todo el mundo lo invitaba. Sí, luego, es que esto de los pobres tiene su miga porque hay que fastidiarse. ¿Cómo se le puede exigir a un pobre que sea honrado? Y sin embargo dice pobre pero honrado. Sí, sí, es como lo máximo, ¿no? Además, a los pobres siempre se les ha exigido, ahora ya no, ahora nos hemos liberado de, ahora incluso se imita la vestimenta de los pobres. Que se rompen los pantalones ya en las tiendas de Armani y esto. Pero antes, los pobres, los modestos, los que nos daban mucha vergüenza es ir rotos. Claro. O sea, había unas gentes especializadas en zurcir, ¿no? Sí. Y la gente modesta, en el sentido pobre de modesto, podíamos haber tenido un escudo. Zurcidos siempre, rotos nunca, podía haber sido un lema. Porque eso se miraba mucho, lo de la ropa, lo de ir muy arreglado, limpio. Se exigían una serie de cosas. A la gente, a los económicamente débiles, se les exigía una especie de heroicidad. A los ricos no se les exigía nada. Nada. ¿Alguna vez te he oído decir que tú tienes hambre psicológica? Sí. Sí, sí. Esto es un poco de la guerra. Un poco de la guerra. Sí. No pasé demasiado... Allí en mi pueblo, en Logroño, no se pasó demasiada hambre. Es una región regional. La región tiene... Pues la tierra es buena. Perdón. Bebe agua, Rafael. Y yo no pasé calamidades, no. Pero en los años 40, 41, 42, ahí también se pasó hambre. Y yo creo que me quedó. Y mientras he podido, yo he comido de una manera bestial. Sí, sí, sí. Yo hubo una vez que le decía a Ferreri... Digo, Ferreri, ¿y por qué no nos vamos? Digo, mira, Extremadura es la región más grande de España. ¿Por qué no nos vamos si nos la comemos? Entera, con todos sus cerdos. Es que luego lo de la... No es gula, no, porque... Pero considerando que sea gula, considerando que sea un pecado que no lo es, pues es un pecado muy fácil. Es que los pecados es muy difícil pecar. Exigen una vocación tremenda y dedicarles mucho tiempo. En cambio esto... Y además desgastan mucho los pecados. La envidia, sobre todo, no produce nada. Más que... Mala leche. Sí. Pero en cambio esto del comer, pues se puede hacer tres o cuatro veces al día sin que te pase nada. Y sí, sí, es un ejercicio con Ferreri. Yo he comido con Ferreri. Pero no de una manera... No. Por el placer de comer cosas... Sardinas, por ejemplo. Nosotros nos poníamos a comer sardinas y nos comíamos todas. Asadas. Y un día me dijiste que el mayor placer cotidiano que tenías en tu vida era desayunar, que era lo que más te gustaba. Ahora sí, sí, desde hace mucho tiempo, sí, sí. Pero es que, claro, eso viene precedida del alegrón que me pego cuando abro los ojos y vivo que estoy vivo. Veo que estoy vivo. Ese euforizante, ¿no? Entonces me levanto rápidamente y me levanto... ¿Pero cuánto hace que te pasa eso? Mucho, 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 mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo me levanto muy pronto y no hay nada... Mis chicos ya no vienen con nosotros, están casados, fuera. Me levanto muy pronto y lo primero que hago es encantado de la vida, prepararme desayuno, toco pan con tomate frotado y unas anchoas. Y ahí disfruto muchísimo. Hasta que leo el periódico, mis mañanas son extraordinarias. Pero ya con el periódico la cosa se tuerce. Pero esto me hace muchísima gracia, esto de que abras los ojos y simplemente con comprobar que sigues vivo te llevas una alegría extraordinaria. Pero eso es una declaración de amor a la vida maravilloso. Pero la única razón del cosmos es el sentido que tú le das estando vivo. Si no, no tiene sentido. Y a tus 80 años sigues trabajando, Rafael. Sí, sí. ¿Pero porque te gusta o porque lo necesitas? No, no, no. A mí me gustaría mucho que me tocara la primitiva, el gordo a ser posible. Y si me tocara, no suelo jugar, pero en fin, si me tocara yo lo consideraría como una jubilación. Ajá. Una cóngua, jugosa jubilación. Pero que vendría a sustituir a la que no tengo. Porque como yo soy, desde el punto de vista de Hacienda, soy autónomo, pues los autónomos estos hasta hace muy poco no cotizábamos. No cotizaban por nosotros las empresas. Yo estoy trabajando desde los 14 años, pero durante muchísimo tiempo nadie cotizó por mí, ni yo coticé. Como consecuencia, yo ahora si me retirara, pues me parece que el retivo lo pregunté un día en uno de esos sitios que hay de la seguridad social, y yo creo que me dijeron que era como 30.000 pesetas, 40.000 pesetas. O sea, ridículo. Por tanto, yo no me puedo retirar. Yo sigo trabajando. Trabajar cansa, Luis. O sea, a ti te parece una lata lo de trabajar. Ya, a estas alturas sí, sí. ¿No te produce ninguna satisfacción así especial? Ten en cuenta, no, no, me la ha producido algunas veces y en ciertos momentos y ciertos tipos de trabajos, pues hay momentos que el trabajo cuando se convierte en un juego, cuando se queda en juego, eso sí que es muy remunerativo, eso sí, rentable. Pero cuando es una condena, pues que tienes que trabajar porque tienes que pagar el teléfono, pues entonces ya no. Pero no me quejo, yo no me quejo, porque también seguramente el hecho de trabajar me mantiene más vivo, yo no sé lo que haría. Bueno, en eso no, ahora estoy haciéndome el virtuoso, no. Yo estoy seguro de que yo me toque a la primitiva, dejo de trabajar y no me aburro nunca. No, no. Hombre, a alguien que le gusta tanto la vida y que tiene tantas aficiones, tantos hobbies, y le gusta mucho, le gusta pasear, leer, ver, cine, estar con los amigos, con la familia. Yo decía, aquello que decía Picasso, que me parece que es lo más sensato que se ha dicho sobre el dinero. El dinero sirve para no pensar en el dinero. Claro. Entonces, algunas veces, hablando con gente bien pensante, cuando yo he dicho que el trabajo es una... Pues defienden el estatuto este que hay de que hay que trabajar y hay que sacrificarse y que tal. Y dicen, bueno, vamos a ver, y si dejabas de trabajar, te dicen, ¿y qué harías? Yo digo, pues, me levantaba y me sentaba en un banco de un paseo a leer el periódico. Y dicen, ¡eh! Y todos los días saqué el banco. No, porque tengo imaginación. Al día siguiente me iba a otro banco. Si hay gente que te lo pone difícil. Pero a mí me parece un poco sintomático de cómo es este país que uno de, como dice, no por decirlo yo ya, como dice Agustín Díaz Llanes, tú eres uno de los grandes genios que ha dado España al siglo XX. Sí, ya sé que te molesta. No me molesta, me halaga. Pero que a los 80 años... Lo que pasa es que no me lo creo. O sea, que no lo asimilo, que no... Ya, 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 mejor, mejor. Mejor que no lo asimiles, pero hay mucha gente que lo pensamos. Pero un mérito, o un tipo que ha escrito como yo casi 100 películas, alguna vez habrá acertado, ¿no? Alguna vez. Oh, yo conozco a cantidad de gente que ha dirigido más de 100 películas y ha escrito más de 100 y ha escrito más de 100 libros y no ha acertado nunca, sobre todo como tú. Perdón que te interrumpa, pero es que quiero aclarar una cosa. No es que yo crea que lo que yo he hecho no vale la pena porque entonces sería un imbécil, ¿no? ¿Para que lo he hecho? Claro. No, lo que digo yo que hay un sentido de las proporciones. Habré hecho algunas cosas que están bien. Pero mi principal mérito, por lo que a mí se dicen esas cosas de mí, es porque estoy vivo. No, perdona, si estuvieras muerto yo creo que todavía se dirían... No, 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 pero sí... Con mayor intensidad. Porque tú sabes que España es un país bastante necrófilo. No, Luis, pero eso es cuando te mueres. Y se habla muy bien de los muertos. Pero cuando te mueres, pero inmediatamente una vez que ya se le ha rendido, nada, ya después nada. Bueno, en cualquier caso... Y además me parece muy bien, no me parece mal. Vale, pues a mí lo que digo es que me parece que retrata al país que alguien como tú a sus 80 años no pueda permitirse el lujo de no trabajar. Es justo. ¿Tú crees? Nadie me ha obligado a hacer esto. No, no, me parece... Te honra lo que dices. Yo podía... Yo era contable, podía haber estado en una oficina, hubiera tenido retiro y me podía haber jubilado a los 55, 60 años. O sea, nadie me ha obligado a mí a hacer esto. Lo he hecho porque he querido. Yo he hecho esto porque esa profesión que yo no aprendí bien, pero en fin, que la tenía, que era la de contable, yo lo pasaba muy mal con los números. Me producían grandes dolores de cabeza. Y como yo había empezado a leer muy joven, pues un día pensé, digo, joder, pues a lo mejor con las letras me puedo ganar la vida escribiendo. Y por mi metismo empecé a escribir. Yo empecé a escribir por esta razón. Yo nunca pensé en estar ahora hablando contigo. Yo lo único, lo de escribir, yo siempre lo pensé como una manera de ganarme la vida. No como nada que me distinguiera. No, no. Pero lo primero que escribiste, si no me equivoco, fueron poemas a una chica que no te correspondía. No, porque era un amor contrariado. Eso ha producido mucha literatura. Joder, imagínate. Y entonces, claro, uno cuando tiene una aventura sentimental y ha leído, pues lo que quiere es trascendentalizar esta historia sentimental, que él cree que es sentimental, que suele ser una pulsión sexual, ¿no? Te entra un desasosiego cuando ves a una chica y eso, y por el afán de ennoblecer esa cosa, tú haces como los escritores, como los poetas. Y tratar de trascenderlo, de sublimarlo. Y yo intenté eso, pero se me quitó enseguida. Estás hablando de la chica que no te correspondió, y estamos hablando de unos años donde las relaciones sentimentales, las relaciones sexuales, era, pues eso, lo que hemos dicho antes, estaban rodeadas de la idea de pecado. ¿Eso lo hacía más emocionante, más excitante, más deseable o no? No, 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 de ninguna manera. Yo nunca, eso de ponerle dificultades, yo no comprendo, porque es que, si, si, me viene a la cabeza la censura. Sí, siempre se ha dicho. Es una falacia. Que la censura estimulaba la creatividad. Y agudiza el ingenio como el hambre. Bien, si esto fuera verdad, ahora que no hay censura gubernativa, pero queda la de la iglesia, creo que queda el ni y los, pues todos los autores de libros, todos los escritores, todos los... Harían cola delante de la ventanilla para ponerse esa dificultad. Yo no he visto esa cola, en esa cola no hay ni, no está la cola, no hay ni teólogos. O sea, la gente cuando puede no quiere censura, pero sin embargo se dice, el hambre, que el hambre agudiza el ingenio. El hambre lo que agudiza es la vitaminosis, la depoperación, y sobre todo, si fuera verdad que el hambre agudiza el ingenio, en África, en el Sahel, en el desierto ese, estaría lleno de premios novenos. Es verdad. O sea, tristemente, no podemos señalar de acuerdo. Sí, sí, no, ya, ya, pero que es muy... Y entonces en esto de las relaciones de los hombres y de las mujeres, de los hombres con los hombres, de las mujeres con las mujeres, el poner dificultades y trabas y todo, no hace más que... En este libro que han dicho los europeos, yo al escribir ese libro, lo que me guiaba, aparte de la anécdota, era pues algo que yo he pensado siempre, que las prohibiciones en materia genésica del sexo, lo que producen es perversiones en los sentimientos. Esto es lo que yo he pensado, puedo estar equivocado, pero como decía aquel personaje de Mura, que salía siempre que veía pasar una mujer, este hombre decía, vaya gallega. Y a uno le dice, oye, ¿y tú por qué cuando ves a una mujer dices vaya gallega? Y dice, ah, pues yo lo he dicho siempre y me ha ido estupendamente. Pues yo igual aplico esta cosa de que esta represión de los sentidos tiene como contrapartida una perversión de los sentimientos, como... Pues a mí como me ha ido bien, yo lo sigo diciendo. No, a mí me parece también eso muy lúcido. En Logroño también me has contado alguna vez que se perseguía, se denunciaba o se trataba de reprimir, por ejemplo, los besos de los novios en sitios públicos. Bueno, Logroño porque es el sitio donde tú lo viviste eso. En otras partes, sí. Y me contabas una cosa muy graciosa, o sea, la estratagema de los novios para pasar desapercibidos. Sí, había novios que... porque entonces los noviazgos se desarrollaban al final de la tarde, de las dos horas que pasaban junto los novios, se desarrollaban casi siempre en la oscuridad de los portales. Se buscaba el amparo del portal y había que estar atento a cuando entraban los vecinos para romper aquellas pequeñas osadillas que se cometían y saludar muy serio. Buenas tardes, buenas noches. Entonces había novios, no digo que fueran todos porque entonces la Guardia Civil los hubiera disuelto a tiros, o por lo menos sin tiros. Pero lo que sí aquí había gente que inventó una cosa que era irse a la estación y abrazarse como si se estuvieran despidiendo. Y entonces en el trance de la separación, pues se besaban. Luego se marchaba al tren y volvían a tu casa. Me parece una anécdota muy representativa del ambiente, de ese horrible ambiente. Pero era toda España, entonces eso era general. Una de las ventajas que también tiene el cumplir años, el llegar a tu edad, que alguna vez has reflexionado, es que dices lo que piensas. O sea, que ganas en sinceridad, porque... ¿o no? Es que yo siempre he pensado que cuando uno se pone sincero, casi siempre es para deslizar unas mentiras. Tú fíjate, fíjate que tú ves la televisión y de 100 veces 90 a una persona que se le pregunta algo empieza diciendo, la verdad es que... Es verdad, es verdad. Que se pasa la vida mintiendo. No, la sinceridad puede ser una manera, una trampa, sí, sí. Y lo de ser, mientras uno no sea impertinente, porque eso ya no, para vivir en sociedad uno no debe de ser impertinente. Porque no genera más que odios, inquinas, etc. Pero decir, y sobre todo, no decir lo que quieren que digas, eso sí. Hay una cosa gravísima, peligrosísima en la vida del hombre, que es decir sí, te comprometes, ¿no? Es una cosa, pero vamos, tan peligrosa, decir sí, que te puede llevar al matrimonio. Es una institución para la que nadie está preparado. Yo le he preguntado a mucha gente, bueno, habrá otros que sí, pero yo le he preguntado a amigos cuando me han dicho, ¿sabes que me caso? Y yo, hombre, qué bien. Y, ¿por qué te casas? Yo creo que no recuerdo a nadie que me ha dicho por qué estoy enamorado. Siempre me han dicho. Ahora no, cuando yo era joven. Me decían, hombre, es que se murió mi madre y, hombre, es que vivo en una pensión. O sea, ¿qué? Hombre, es que antes yo creo que había muchos matrimonios que eran empujados por las circunstancias, por conveniencia, ¿no? Sí, sí. Pero sí, pues eso, pero que es que digo que es peligrosísimo, lo de decir sí, porque si tú quieres conducir un coche, te exigen demostrar que tienes unos conocimientos, ¿no? Claro. Para sacar el carné hay que hacer unos test y unas cosas. Para casarte, no. Y es una cosa que muchísimo más, puede engendrar muchísimo. Fíjate lo de la violencia de género. Claro. Pero eso viene de ahí. Había que, debían de examinarte. Tú llevas casado muchos años ya, llevas casado 42 años, si no me equivoco. Desde el año 64. Y además, quiero decir que pese a que tú, de alguna manera, eres escéptico ante la idea del matrimonio, a ti te ha ido muy bien, pero siempre me ha hecho mucha gracia cómo le propusiste a tu mujer matrimonio. Yo, en un momento, no es tanto el matrimonio, es la convivencia. La pareja, la convivencia. Lo que es difícil es la convivencia. Eso es lo que es muy difícil, porque estar todos los días con una persona, pues, es muy difícil. Yo creo que lo que arregla un poco esas dificultades que tiene la convivencia es, en lugar de montarlo sobre que uno se quiere mucho, montarlo sobre una especie de complicidad. Claro. Ser cómplices el uno del otro, de las debilidades del otro, de perdonárselas, olvidarlo, dejarlas pasar. Sí. Es que, cuando yo he escrito, yo he escrito, y he visto, pues, bastantes películas, como decíamos antes, pero yo siempre me ha dado vergüenza, a la hora de escribir, que un hombre o una mujer le diga al otro, te quiero. Siempre me ha sonado. No te lo acabas de creer. Es que me parece demasiado gordo eso. Te quiero. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Eternamente? Y entonces alguien me preguntó, y dice, bueno, tú te has casado. ¿Cómo lo dijiste a tu mujer si te da vergüenza? Y yo le dije a mi mujer, le dije, oye, yo creo que estoy maduro para el matrimonio. Y se ha demostrado que era verdad. Y esta desconfianza de los, hacia los sentimientos, siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Tú crees más en los sentidos, de alguna manera? Sí. Bueno, un momento. No, es que hay que, perdón. Yo creo que se manipulan los sentimientos, que se manipulan, que es muy fácil manipular los sentimientos. Por eso tengo desconfianza. Y los sentidos es de, me tengo que fiar porque a mí el mundo me entra por mis sentidos. Yo sé que esta mesa es lisa porque la toco. Sé que estoy hablando contigo porque te oigo, si no, no tengo manera de, ¿en qué voy a creer? Es que esto de poner en duda, sí, filosóficamente parece ser que hay, bueno, parece, los hay, filósofos que sostienen que todo esto que nosotros pensamos y hacemos, que la realidad es una pura entelequia, que no existe. Y entonces sale nuestro querido y admirado Woody Allen y dice, bueno, la realidad no existe. Pero a ver, que me digan a mí, ¿dónde se puede uno comer un solomillo con patatas fritas si no es en la realidad? Tú tuviste una experiencia iniciática bastante importante cuando saliste de España y fuiste a Italia, ¿no? Sí, sí. Y te diste cuenta que había otras maneras de entender en la vida menos cenizas que la que habías vivido en España. Yo, aunque yo trataba de escaquearme, a mí se me había educado, como hasta el resto del personal, lo importante era morir bien, o sea, lo importante era morir de una manera edificante, morir despidiéndose de todo el mundo y diciendo nos veremos en el cielo y todo eso. Y entonces era una especie de formación para la muerte, cosa que en España siempre ha tenido mucho... La muerte ha sido muy jaleada, ¿no? Ahí están las pompas fúnebres con todo ese... Incluso el humor negro también. El humor negro. Y cuando fui a Italia, yo descubrí que los italianos... Yo fui a Italia a trabajar el año 61 o 62 y luego pasé mucho tiempo en Italia trabajando. Y descubrí, pasmado, que incluso estando allí el Vaticano, allí los italianos lo que estaban educados era para vivir, para disfrutar de la vida. Y eso, claro, también me marcó mucho, sí, sí. Pasar de este sentido penitencial, como tú has dicho, de la existencia, a aquel sentimiento gozoso de la existencia, sí. Hablabas antes del matrimonio y tú siempre has dicho que la monogamia, que es horrible, pero que no se ha descubierto nada mejor, ni menos doloroso. Lo que no se ha descubierto es una fórmula para convivir más económica. El matrimonio es lo más económico que hay para mandar adelante a la especie, ¿no? Eso está más claro que el agua. Hubo un... en los años 60 hubo las comunas. ¿Tú te acuerdas de las comunas? No me acuerdo, pero he oído hablar mucho de ellas. Estaba bastante bien inventado. Sí, sí, del amor libre y de... Sí, unos chicos jóvenes que se juntaban allí y todo era de todos. Pero no duró. No duró porque, como no tenían servicio doméstico, las comunas eran un... Un cachondeo. Y luego siempre pasaba que con toda la mejor voluntad del mundo de amor libre y todos de todos y los niños son de... Siempre había que, cuando se miraban un hombre y una mujer o un hombre y un hombre, en cuanto se establecía entre ellos una relación afectiva, se marchaban. Claro. Y al final quedaba en la comuna ese que siempre le da la cuerda al gramófono, ¿no? Hay que poner los discos, que no baila ni nada, porque no sabe. Y eso es fracaso. Porque el ser humano, estamos un poco limitados en eso, es decir, que somos capaces de compartir cosas, compartir amigos, compartir aficiones, compartir muchas cosas. Pero compartir un amor, yo creo que no estamos preparados para eso. Sí, sí, pero yo creo que es porque estos que se marchaban, que habían dejado de estudiar y todo, enseguida terminaban la carrera, alquilaban un pisito, ponían el letrero veterinario o lo que fuera, y ya estaban allí, solos contra el mundo. No, no. De otra manera, nos estamos metiendo en un laberinto que ni yo, yo no me distingo por lo de pensar. Tú no has perdido mucho el tiempo en plantearte preguntas existenciales muy graves. No, porque me mareo, me da vueltas la cabeza. Yo no te he contado que una vez, sí, no te lo he contado. Que un día pensaste. Sí. Yo estaba en Ibiza, en verano, y en agosto, a finales de agosto, en nuestro hemisferio se produce un efecto. Un fenómeno, no sé si le llaman, no sé qué, de San Lorenzo. Y es que hay unas noches que el cielo se llena de estrellas fugaces, ¿no? Es un espectáculo impresionante. Y un día en Ibiza, una noche, yo vivía fuera del pueblo de San Antonio, en Ibiza, en una casa, más o menos al lado del mar, donde no había ni lunes. O sea que el cielo estaba incontaminado. Yo iba en una bicicleta y de repente vi aquellas, todo este barullo. Paré en la bicicleta, me enfrenté con el cosmos y por primera vez en mi vida, seriamente, empecé a pensar en eso de dónde venimos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué somos? Está al suelo. Y entonces ya comprendiste que no merecía la pena pensar en ese tipo de cosas. No es honesto, pero que para pensar hay que tener un cerebro de atleta pensador. ¿Y te has vuelto a encontrar con alguna novia de adolescencia o has hecho algo para tratar de conseguirlo? Yo frecuento muy poco el pasado. El pasado, no hay que olvidar el pasado, pero no hay que revolcarse en el pasado. Una cosa es... Pero a veces se tienen tentaciones de reencontrarse con algunas personas clave. Acordarte del pasado, de cosas que te han sucedido, pero eso tiene el riesgo de la nostalgia. Y la nostalgia casi siempre tiene un olor a nardos perfectos. Eso del regusto ese de estar pensando. Hay poco derecho a la esperanza, pero yo prefiero la esperanza a la nostalgia. Yo prefiero mirar hacia adelante que mirar hacia atrás. Pues muy bien, Rafael, con esta declaración de amor al presente y a la vida, que ha sido un placer estar contigo aquí. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Y a ver cuándo vuelves a Zaragoza. En cuanto me llaméis. Muchas gracias.